Hola a todos Me acerco, ¿vale? Hola a todos Bueno, el vídeo de hoy como veis es un vídeo sobre Ciaja, Bel y Pierre René Tengo aquí mi pedido de online cosméticos Es una colaboración con ellos Ya tuve una colaboración hace tiempo Pero nunca llegó a formalizarse el vídeo Por eso también en el blog vais a ir viendo O en el blog y la web vais a ir viendo Que os voy a ir hablando sobre mis productos faciales de Ciaja Mis geles de baño de Ciaja En general, pues todo lo que he ido probando A raíz de colaborar con ellos Hay vídeos que me parecen que está bien Para que os hagáis a lo mejor la idea del tamaño real De una opinión y demás Pero hay cosas como por ejemplo Hablaros de los geles de Ciaja Que para mí es una locura ponerme aquí a grabar Porque me gustan tanto los olores que al final el vídeo es Oh, que bien huele Este lo necesitáis Y entonces para que no sea así Pues lo que hago es escribir post sobre ello Que me parece mucho más No sé Que os lo puedo explicar mejor Sin que me veáis la cara de pava y esas cosas Entonces bueno En esta segunda colaboración que hago con online cosméticos He hecho un pedido De cosas que yo quería probar Y os voy a contar por qué quería probarlas Y os voy a contar las cosas que son Todavía no he probado nada Así que según os vaya contando O sea, lo vaya probando Pues os lo iré contando Tanto por Instagram Sobre todo por Instagram Como en alguno de estos vídeos De... Que me preguntéis Háblanos sobre esto, esto, esto Me hago una lista Y os hablo sobre esos productos Empiezo que me enrollo un montón Os voy a dejar todos los enlaces De los productos y de online cosméticos En la caja de información Y probablemente haré también una entradita para el blog De este vídeo Bueno, como os he comentado en algún vídeo Me gustan mucho las mascarillas faciales de Ciaja Yo tengo las de leche de cabra A pesar de ser para pieles secas Cuando yo me hago una esfoliación muy profunda O me hago una microdermabrasión Luego siempre mi piel agradece una hidratación máxima Entonces las de cabra me van muy bien He visto que han sacado esta Que es como rejuvenecedora Todo tipo de pieles Más de 30 Yo ya los tengo Así que... La he visto bien Es la de manteca de rosa Y bueno, pues... He pedido unas poquitas Le he dado a mi madre alguna también Para que lo pruebe Porque le la gusta Probarlo No viene nada en español Así que... Bueno... Simplemente pone que... Recomendada para todo tipo de pieles De más de 30 años Reduce las arrugas profundas Incrementa la firmeza y la elasticidad de la piel Entonces cuando las pruebe Os lo cuento Pero como os digo Me acaba de... De llegar Pero tiene muy buena pinta Y es que me está gustando tanto todo lo de ciaja Ciaja Ya ya Cia ya Yo digo ciaja Bueno, que más No, pero aquí tengo un par de... De muestras Crema fitoactive Que estaba aquí con los sobrecitos Y de granada Para el cuerpo Esta muestra es muy peligrosa Dios Las cosas para el cuerpo no Bueno, que más He pedido esta máscara de Belle Que es la Wow A mi en su día Cuando la probé hace dos años Me parece que fue hace dos años La primera máscara de Wow de Belle Me encantó Así que... He pedido esta Que es... Negrita Me parece Si no me equivoco Que lo he leído en algún sitio Bueno, que esta es una edición limitada Y que en el packaging Ha participado A Roin A lo mejor me lo estoy inventando Para mi me hace mucha ilusión Igualmente Porque yo soy así de ilusa Luego se lo pregunto Bueno El caso es que... Como os digo Me gustó muchísimo Y la he vuelto a pedir Para volver a probarla He pedido también de Pierre René Este producto Es que... Es como que vale para todo Vale para endurecer la uña Para arreglandecer la cutícula Para que te aguanten más los esmaltes Es como un aceitito Que una vez te haces la manicura Te lo das por las uñitas Y después ya las maquillas y demás Pero también vale para... Como toque final O sea, es como un multiuso Es que tengo que estudiarme bien Pero os digo Pone... El preparado tiene tres funciones Acelera el secado del esmalte de color Deja una capa brillante Sobre la superficie de la uña Previniendo que la uña sea dañada Y protege la manicura De la pérdida del pigmento del esmalte Hidrata las cutículas De forma duradera Gracias a su contenido en Omega 3 y 6 Y proporciona un acabado elegante Pues eso Es un 3 en 1 Ya os digo que os dejo Os lo dejo toda la caja de información Y tiene muy buena pinta Y ya ahora que estoy con la ansiedad Tengo las uñas un poquito mal Estoy tomando unas pastillitas para las uñas Y he pedido este A ver que tal me funciona Y ahora me lo bajo Y en la siguiente manicura lo puedo He pedido este spray de cacao Siempre dudo si es cacao O coco Cocoa Que lástima de mujer Bueno Este es para verano Lo que pasa es que en verano Me quedé con las ganas de él Así que lo he pedido ya para tenerlo A ver que os digo Jolen que me huele A cacao Cacao Le habréis visto mucho este verano En otros vídeos Está muy bien Dicen eso Que acelera el bronceado Fijaos Estamos en noviembre No pasa nada Yo lo guardo hasta el verano que viene Pero sobre todo Porque huele muy bien Y lo quería Esto es como un poco ridículo Pero quería probarlo Es pasta de dientes con sabor a cookies y helado de vainilla Bueno Yo que sé Por las mañanas ya te deja dulce para después el café No lo sé No la he probado todavía La tengo sin estrenar Está sin estrenar No lo puedo decir Pero huele un poco ya por fuera Madre mía Esto es un peligro Empacho por pasta de dientes Lo estoy viendo He pedido la mascarilla para pelo de aceite Bueno aceite De oliva Es regenerante Como yo llevo mis mechas súper californianas Necesito mucha hidratación en el pelo Se me está gastando la que tengo ahora mismo Y he pedido esta para probarla Así que no sé Ese es el motivo por el que la he pedido Porque creo que es muy nutritiva Y me apetece muchísimo probarla Así que ya os contaré también De oliva también He pedido el famoso ungüento Que es que no lo conseguía en ningún sitio Y al final pues en online cosméticos lo tienen Pues una tienda no tan 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 famosa Como otras más grandes Pues aquí sí que lo tienen Y este Es una pomada Es una pomada que sirve Por ejemplo para la sequedad de los codos A mi me va a venir muy bien para las manos Porque yo cuando tengo estrés y ansiedad Se me pelan los nudillos Y me duele que te mueres Así que me va a servir también ahí Como un poco de crema de manos Para esas zonas específicas que tengo peor También se me seca mucho los labios En los alrededores Ahora con el frío y también el estrés Y todo esto Y la zona de la nariz Entonces lo he pedido como ungüento Reparador para todas esas cositas Os leo un poquito lo que pone Pomada de oliva natural Para la piel seca Muy seca y propensa a la atopía Recomendado para labios Manos, codos, rodillas, talones Ideales para niños A partir de 3 meses Y mayores O sea que es eso Aplicar en la piel Mediante un suave masaje Lo voy a utilizar en las zonas Que como os digo Yo necesito una hidratación más profunda Y estaba deseando tener este producto He pedido también Porque han sacado champús nuevos Y yo no lo sabía Y he pedido el de cabello seco De aloe ¿Por qué seco? Bueno, no es que lo tenga especialmente seco Pero si con tanta californiana Y eso se reseca un poco el pelo A mi nunca me tiende a graso Ni a ensuciarse mucho Así que he pedido este Y también porque el aloe Cuida del color Y yo al final siempre utilizo productos Para cuidar el color del cabello Lleva extracto de aloe vera Para el cabello seco Limpia suavemente Suaviza e hidrata el cabello Facilita cepillado Peinado Prohíbe las puntas abiertas Ahora Si lleva Parabenos y todo eso No lo sé, chicas Intentaré buscar información Y os lo dejo en la web Pero no tengo ni idea La verdad A ver, no le he olido Ostras, que bien huele ¿Veis? Por eso no puedo hacer vídeos de olores Uh, que ganas de usarlo Madre mía, como huele Bueno, sigo Que me quedo sin batería además La crema que utilizo yo de día Es sobre todo de cara al verano Para el sol y demás Me apetecía probar una nueva Y han sacado esta línea De Caléndula Es para piel seca Sensible y normal Y como yo la tengo tan sensible Me ha llamado muchísimo la atención Estimula los procesos De regeneración de la piel Alisa y aumenta La elasticidad Hidrata profundamente Y calma las irritaciones De la piel Ayuda a proteger la piel De la contaminación ambiental Pues eso Es esta Que es la línea naranjita La de Caléndula Y ya os digo Es que no la había visto Fue a meterme en online cosméticos Y la vi Y dije Para mí Esta la quiero probar Así que igualmente Ya habéis estado con el plástico Y todo Ya os contaré A ver qué tal Y lo último Es muy íntimo Es tan íntimo Que lo enseño así súper rápido Es el jabón íntimo De melón Que me gusta Y repito Pero es que no lo veo No lo veo Como para contaros Que me he comprado Un jabón íntimo Así que Hasta aquí Hemos llegado Cuando vaya probando las cosas Os iré contando Ir viendo el blog De vez en cuando Porque ya os digo Que os iré poniendo Cosas que O las que voy probando O las que ya he probado O os hablaré De los geles De baño que yo tengo Que muchas veces Es la duda de Ay pues no sé Cual quiero Si el de Coca-Cola O el de chicle El de chicle Es el mejor Pues os iré contando Ahí un poco Mis opiniones Como veis De lo que más He adquirido Es de Ciaja Que es lo que más me gusta Pero También os iré hablando De todas las cositas Que yo tengo De Pierre René Y de Belle Para que Bueno Pues vayáis conociendo Un poco más La firma Que está súper bien A mí me gusta mucho Además es que Es súper económica Y me parece Que cumple perfectamente Sus funciones Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Desde aquí muchísimas gracias A Carla Y muchísimas gracias A Oler en Cosméticos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao